en este vídeo les vamos a enseñar cómo hacer un devanador de hilos y qué materiales vamos a ocupar para hacerlo vamos a ocupar un pedazo de madera que mida de ancho 4 centímetros y medio en la base y de largo 5 centímetros 5 centímetros y lo vamos a mandar a cortar con un carpintero que no los haga en la forma de un cono en lo ancho de un cono en la base de lo ancho de un cono en forma cónica vamos a llevar un cono que sea estándar casi todos son de la misma medida pero vamos a llevar el que más se usa estos tienen la misma medida de lo ancho en la parte de abajo vamos a ocupar una madera para hacer la base de abajo y ésta mide 30 de largo 30 centímetros por 15 por 15 centímetros y ahí en la misma carpintería lo vamos a pedir así que no las corten de 15 por 30 esa sería la base la base de nuestro devanador de hilos vamos a ocupar un portaconos que sería éste que va acá la base ya va a ir cortada y va puesta aquí la base la base cita de madera vamos a ocupar un tornillo largo para sujetarlo en la madera porque vamos a ocupar la madera porque a la madera se le es más fácil que haciéndole con la broca el orificio la flecha del motor tiene una rosca entonces lo que va a hacer la madera es más fácil la sujetamos con unas pinzas de presión y le vamos a ir dando vuelta con la mano y solita la cuerda va a ir haciendo la cuerda la cuerda del motor lleva una cuerda va a ir entrando a presión y ahí va a quedar fija vamos a ocupar un tensor de un devanador descompuesto para que no estemos sujetando el hilo con los dedos va a ir puesto así en el cono vamos a ir devanando nuestro hilo así vamos a ocupar un pedazo de lija de metal grueso lija gruesa para metal y vamos a colocarlo en el portaconos con pegamento de esta forma vamos a ocupar un par de ménsulas para soldar nuestro motor eso lo vamos a llevar con un herrero para que nos solde junto con el motor las ménsulas y dos tornillos y dos tornillos para sujetarlo ya terminado en esta parte vamos a ocupar un apagador de palanca ahí está trabajando el motor lo apagamos y ahí está cuando ocupemos el taladro para hacerle el orificio a la madera tenemos que tener la broca del tamaño de la flecha tiene que ser la broca del ancho no se tiene que pasar aquí les vamos a mostrar como entre más ancha no nos va a servir nuestra base de madera porque se va a pasar y ya no vamos a poder meter la flecha del motor tiene que ser la broca un poco más pequeña para que entre a presión y vaya haciendo cuerda la flecha del motor tiene que hacer cuerda y quedar fija por eso les recomendamos usar la broca que sea más pequeña que la flecha del motor vamos a enseñarles y mostrarles cómo está funcionando nuestro devanador observen cualquier de estos conos entran ahí entra y ahí está este también entra así este también y vamos a mostrarles cómo funciona amarramos nuestro hilo en la parte del tensor lo pasamos le ponemos un pedazo de masking para empezar a llenar nuestro portacono y de esta forma prendemos nuestro devanador y es así como funciona nuestro devanador vamos a cambiar el otro devanador y hacer el mismo procedimiento colocamos un pedazo de masking y con el apagador de palanca volvemos a prender nuestro motor y llenamos nuestro cono y esta es la forma en que funciona nuestro devanador de hilos vamos a enseñarles cómo desarmar y colocar de nuevo la base cuando ya esté terminada de nuestros dos motores y así es como nos queda ya nos entregaron en forma cónica para que entre el cono aquí hasta aquí va a llegar la broca del taladro recuerden no tiene que ser más grande no tiene que ser más grande que la flecha del motor de ventilador porque si no ya no nos va a servir tiene que ser la broca un poco más pequeña y tiene que marcarse bien en el centro de la madera para que ahí quede centrada y nos quede bien a la hora de estar girando y después al final vamos a colocar en esta parte así vamos a cortar este pedazo y aquí vamos a colocar el portaconos con el tornillo igual por eso es a la mitad y mitad mitad de la flecha del motor y mitad del tornillo para que nos quede así y al portaconos con una lija de metal grueso vamos a pegarle en la parte de aquí para que tenga más agarre el cono en esta parte vamos a hacerle el pequeño orificio para que entre nuestro eje del motor aquí en esta parte con el taladro para que Vamos a desarmar nuestro devanador de hilos Para colocar nuestra pieza de madera Vamos a empezar a desarmarlo Esto lo giramos sosteniendo una pinza de presión Sostenemos el eje del motor Y con la mano vamos girando el plástico Y ahí salió Y aquí está la cuerda que lleva el eje del motor Y en el plástico también se puede hacer Un pequeño orificio en el centro Y empezar a meterlo a presión Sosteniendo con una pinza de presión Y girándolo con la mano Y queda esta pequeña pieza Vamos a colocar La madera que mandamos a hacer Igual vamos a sostenerla con la pinza de presión Y vamos A girarlo Recuerden que el pequeño orificio Donde va el eje del motor Tiene que ser Pequeño para que no No nos llegue a afectar en la madera Que entre a presión Porque si no No nos va a servir Tiene que ser más pequeño Que el eje del motor El orificio Al colocar el portaconos Vamos a conseguir Unos chilillos O tornillos Ya sea de diferente medida Pero aquí Vamos a colocarla En la parte de adentro Si es un tornillo Más Más corto Vamos a conseguirle Un pedazo de plástico Que entre ahí Para que al atornillar Nos quede así Sostenido Entonces Ya sea Si es más largo Tendría que ser Más largo El pedacito de plástico Para que quede así Vamos a Colocar Esto en la parte de adentro Y va a quedar así Y ya lo vamos a atornillar En este Este pequeño Sobrante del tornillo Es lo que va a entrar En la madera Apretamos Y así nos queda Vamos a colocarlo Vamos a colocarlo Cortar nuestro Nuestra lija de esmeril Y Darle figura En la parte Donde vamos a pegarlo Con el Con el pegamento Le damos la figura Y Empezamos a pegar Sería así Quedaría así Quedaría así Para que El cono Al Colocar el cono Tenga más agarre Y no se resbale Al entrar la presión Para eso es nuestra lija Vamos a Y así nos queda Y así nos queda Vamos a probar Nuestro devanador De hilos Vamos a probar Que ya sirva El devanador Ahí está trabajando Lo apagamos Colocamos Nuestro cono Y Empezamos A devanar Nuestro hilo Colocamos Un pequeño Masking Sostenemos El hilo Agarramos Nuestro Tensor Y Empezamos A devanar Y está Devanando Nuestro Y esa sería La forma En que Debemos De colocar Todas nuestras Piezas Y así Nos va a servir Nuestro pequeño Motor Trabajando Un apagador El El motor Las ménsulas El tensor Y la base De madera De 15 Por 30 Y así Devanaríamos Diferentes Tipos De hilo Y en diferentes Conos Ya sean Cortos O largos Tenemos que Llevar A la carpintería El El cono Que más Es comercial Para que nos Quede a la medida Y así Trabajaríamos Y aquí Les vamos A mostrar Que en el otro Es el mismo Sistema Tiene un pequeño Tornillo Ahí Y Sale Aflojándolo Y Entra en la madera Porque hace cuerda Siempre Y ahí quedó Y lo sacamos Aquí tiene El pequeño Orificio En la madera Y aquí está El tornillo El cono Con la lija Lija De esmeril Y así Queda Trabajando También este Sería la misma Forma En cualquier Tipo de motor Es el mismo Trabajo Que podamos Que podemos Hacer Para que Tengamos Un devanador De hilos ¡Suscríbete!